¿Quieren papel? ¿Que apague las velitas? Una, dos, tres, ya. Ah, chinga. Ok. Que lo muerda un poquito. Que lo muerda. Muérdale, papá. Uno. Un pedaguito nomás, un pedaguito. Uno. Para que se se pase aquí, para tu foto. Ok, para la foto. ¿No? Ok, no pues. O pruébalo para así, pruébalo así. ¿Si? Pruébalo. Sí. ¿Si? ¿Pruébalo? Ajá. Chúpalo nomás. Ahí. ¡Eh! No, no, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, a ver. Ya estuvo, papá. Ya estuvo. ¡Ah, la pata! ¿Rueja de violeta? Ya. Ya. ¿Gerardo? No. Ya lo regañó, ok? Ok, ya. No. Sorry, dile, Gerardo. Sorry, dile, Gerardo. Sorry. Ya estuvo sorry, ya. Ok. ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¿Quién quiere pastel? ¿Quién quiere pastel? Eh... Ok. 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 Ok, ok. Ok. Ok, ya, ay. A parte de pastel, ahora. Ok, ok. Ok... Ok, ok. Ok. Ok, ok. 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 ¿Puedo ir a por... No, ahí, otra vez. Otra vez a ti. ¡Eso! ¡Bravo! Ok. Hace bien, papá. Ya, ok? Ya, papá. Ya, papá. No, el juguete... No, no, déjalo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!